Se trata de superarme a mí misma. De inspiración. De competencia. Se trata de ganar. De llegar a la meta. De divertirme. De pasarla suave. De presumirle a la bandido. De... de... ¡Ey! ¡Pérense! ¿A dónde van? ¡Ya me dejaron! ¡Tú también aceptas el reto! Inscríbete este 17 de octubre en www.weeronmexico.com ¡Y prepárate! Likey Weer On México 2011. Demuéstrate que puedes. ¡Gracias!